Pues, nosotros también queríamos cantar Sí, queríamos cantar Ay, cómo se atropean los cuerpos, por Dios Que si no lo tengo muy tropeado, eh Pero yo no me pienso rendillo Pa'lante, 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 pa'lante Venga, vamos a por otra Niña, venga, ya tardamos, hay que reírse Pa'lante, pa'lante, dice Cómo han pasado los años Claro que pasan Cómo han cambiado las cosas Tú sigues igual de pesada Ya no estamos tan flaquitas Estamos más redonditas A una talla estrala ¿Cómo han pasado los años? Claro Pues sí Qué cuerpos tan diferentes Son muy diferentes Al menos Más arrugas en la frente Más lagunas en la mente Nos trabamos a la mar Y a pesar de todo eso El buen humo no se ha ido Y podemos carcajearnos Porque a veces El tipito es lo de menos La actitud es la que cuenta Nada nos va a doblegar Cómo han pasado los años Qué pesada que hicimos en la vida Las vueltas que dio la vida Mucha vuelta, mucha vuelta La llantita fue creciendo La llantita fue creciendo La llantita fue creciendo ¡Hala! ¡Ha dicho, venga! Fue cayendo Lo bueno es que el cirujano Siempre nos hará una mano ¿Qué haces? Si tenemos papá ¿Qué haces? ¡Aaah! ¡Ay, qué pa', ¿no! ¿Qué haces? Pues anda, pues tú le pones Bueno, lo que os da Creo que no te tenga Niña Pues yo sí Quiero decir Cuál es el trabajo de llucha Mi cuento Yo también Sí, yo también Tengo llucha Pero vamos Que pa'arriba, 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 pa'arriba Eh, tú pa'arriba, tú pa'arriba Tú pa'arriba, tú pa'arriba Tú de la música Cáspé es malo Vene, puhujita No, cúhio Y a pesar de todo eso, el buen humor no se ha ido y podemos carcajearlo El quipito es lo de menos, actitud es lo que cuenta, nada nos va a doblegar Las vueltas que dio la vida, maridos barrigones, mascarosos y melones Y los hijos bien mandones, y aparecen los patrones Que son patrones Yo no sé que son patrones ¿Cómo están los patrones? Oye, no puedes ir Nos han hecho mucho río, yo no me he enterado de nada